en este vídeo te voy a enseñar a hacer dos peinados el primero deberás hacer una coleta y deberás dejar un mechón un cadejo suelto como lo ves acá en pantalla acá está mi coleta y acá dije un mechón suelto ya esto me va a ayudar para hacer este peinado así tienes que comenzar a hacer este peinado con una buena coleta alta y el mechón lo primero que vas a hacer es tomar un cadejo como lo ves acá en el vídeo y vamos a tomar un mechón citó de la coleta ambos mechones deberás pasarlo por debajo de la cola y unirlos de la siguiente forma esta vez y lo vamos a pasar así y hacer como un nudo y apretamos lo vamos a hacer de nuevo para que lo veas todo un mechón de acá del lateral del lado que dejamos suelto tomamos un mechón de la coleta lo juntamos y lo pasamos por abajo y amarramos así esto deberás hacerlo con todo el cadejo suelto que dejamos ya hasta tomar obviamente el último mechón en un peinado fácil de hacer no necesitas saber hacer trenza y es rápido y queda muy bonito puedes utilizar el peinado para alguna ocasión especial y aplicarás puedes aplicar un poquito de fijador al final y el peinado te dura bastante hacemos esto de ir haciendo los nudos hasta llegar hasta el último mechón de amerita en mi último mechón lo paso por abajo la coleta y hago el nudo una vez que llegue al último mechón amarras todo con un elástico y lo vamos a labial ponerlo hacia un lado inclinarlo mira yo y lo voy a inclinar hacia un lado pero lo vamos a firmar con unos pinches u horquillas ves ahí yo como que inclinó un poquito el moñito hacia un lado porque me gusta eso se ve muy bonito y lo vamos a ir afirmando con unas horquillas vamos a ir decorando también vamos a colocar unas flores y estaría listo te queda un mechón suelto eso que tú puedes encresparlo ondularlo y se te ve bastante bonito queda un buen peinado para algún tipo de vento ves peinado es sumamente rápido y puedes aplicar un poquito de fijador y te queda listo para alguna ocasión especial el segundo peinado deberás hacer una coleta y dos trenzas así como veis en el vídeo y básicamente vamos a ir tomando mechones e ir pasándolo a través de las trenzas para hacerlo tendrás que utilizar un pasador que son estas herramientas para hacer peinados acá yo tengo el mío y esto te va a ayudar a pasar los mechones a través de las dos trenzas de la siguiente forma vamos a pasar el pasador así al medio de la trenza y al medio de la otra con el mechón y lo pasaremos hacia un lado ahí mira puedes ver así ahí está mi mechón y haremos lo mismo con un mechón del otro lado es como ir cruzando los mechones de un lado hacia otro a través de las trenzas la idea es ir pasando los mechones hasta como la mitad de la trenza ya después la trenza como que se ponen como más finitas y no se ve tan bien así que pasa mechones hasta como a la mitad de la trenza ya ahí está mira voy pasando los mechones y una vez llegando como a la mitad de la trenza de las trenzas yo voy a amarrarlo porque más abajo la trenza se ve como más finita como que se va adelgazando la trenza y obviamente ahí cuesta pasar y poner el pasador cuando la tensa ya se va afinando ahí vamos a ir pasando los mechones una vez llegando a la mitad deberás amarrar bien yo acá ya más o menos llegué a la mitad porque ya después la trenza se pone muy finita y para poner el pasador cuesta mucho vamos a amarrarlo con un elástico el resto de la trenza lo vamos a enroscar acá para cubrir el elástico y estaría listo soltamos un poquito así con las manos aplica un poco de fijador y te queda un buen moño un buen peinado ya es un peinado fácil también de hacer lo haces en sólo un par de minutos aplica un poco de fijador si quieres puedes decorarlo y te queda un lindo moño para algún evento espero que les guste estos peinados denle like al canal y suscríbase comente comparta con sus amigos y active la campanita del canal así no se pierde ningún vídeo y y y y y y y